¿Qué pasa con el restaurante de Oaxaca? 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 muertos, en fin, tenemos varias colecciones que pueden ser incluidas en la vida de todo el año, vamos a decirlo así, ¿no? Y que obviamente podemos utilizarlas como un regalo, porque también manejamos telarines que le llamamos telarines de la región, que son inspirados en animales endémicos de la región, como es el armadillo, como es la culebra ratonera, el pajarito, la lagartija, tenemos otros telarines, ahorita venimos por el tema de Día de Muertos, pero tenemos otros telarines, tenemos otros telarines también que son animales del mundo, en donde vienen elefantitos, perros, en fin, tenemos varias figuras que pueden ser motivo de un regalo, incluso también nos los han pedido para adornar la mesa de dulces en un baby shower, en un cumpleaños, en 15 años también nos los han pedido para ponerlo como centro de mesa, en fin, este producto da para muchas cosas. Claro que da para muchísimas cosas, María del Carmen Salazar Ramírez. Hace algunos instantes, fuera de cámaras, platicábamos de este lugar tan importante que ha logrado la vestimenta artesanal de Oaxaca, la vestimenta tradicional de Oaxaca que se ha logrado también a través de esta elaboración de manera artesanal. Creo que con eso también le damos un espacio digno a los indígenas, un espacio que durante mucho tiempo se les ha negado, que durante mucho tiempo les ha permitido estar en ese estado relegado, sufriendo discriminación, sufriendo olvido también institucional, ¿por qué no decirlo? Creo que con esto rescatamos parte de esa esencia de los indígenas. Sí, específicamente de los pueblos originarios, como usted dice, al nosotros ser este proyecto, en el caso específico de las muñequitas, el hecho de que la muñequita vaya con su vestimenta tradicional y que un niño o una niña lo tenga como juguete, es parte de la educación que nosotros vamos dejando, o es parte del legado que se le va dando al niño, de sentirse orgulloso de traer una muñeca de trapo elaborada en un estado como es el nuestro, lleno de cultura, de tradiciones, y que las tradiciones y toda esta esencia que es Oaxaca puede ser materializado en uno de estos telarines. La indumentaria de la mujer oaxaqueña y la indumentaria del varón, en el caso de los calzones de manta y de todo lo que conocemos como indumentaria del pescador en la costa oaxaqueña o del danzante de la pluma, pues es representativo, es representativo de nuestro estado y que cuando se va a otras partes del mundo y te ven con tu indumentaria, pues llamas la atención. ¿Por qué? Porque no todos tienen la fortuna de sentirse orgullosos de ser parte de la historia de este país, de esta parte del mundo que es Mesoamérica. Hombre, qué cosas tan padres son las que tú comentas, Mari Carmen Salazar Ramírez. ¿Puedes explicarnos otras de las obras que tienes ahí? Y la última, la que tenemos en la extrema derecha, ¿qué es lo que representa? Ella representa, bueno, este es un telarín quetzalcóatl, ella es, nosotros hacemos el telarín en muñeco tridimensional que llamamos muñeco de arte y hacemos también en su versión cojín. Entonces, esta es la representación en cojín de este Quetzalcóatl. Quetzalcóatl, invertimos cerca de ocho días en elaborar esta pieza. Esta pieza. Le comentaba, ¿no? Hace un momento, desde que se monta la tela hasta que se termina el producto. Este tiene menos tiempo de elaboración y por eso el precio de este telarín es menor. Pero la tela es exactamente la misma calidad que lleva y los motivos que representan al códice en sí. Hablábamos también de las plumas y hablábamos de esta parte espiritual y terrenal que representa Quetzalcóatl. Y actualmente tenemos una exhibición en una de las galerías de las organizaciones a donde representamos nosotros. De esto vamos a platicar regresando, donde podemos ver ya toda esta gama de piezas que hoy nos ofrece Decor 5. Vamos a hacer una pequeña pausa, auditorio. Regresamos rápidamente. Bueno, regresando le muestro esta fotografía del bloqueo en el Camarón y Autepec.